Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer berenjena con garbanzos en el estuche de vapor lecue. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una taza de garbanzos de bote, una berenjena, una cucharada de sopera de agua, cinco cucharadas de sopera de salsa de tomate, sal, comino y pimienta al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a cortar en trocitos la berenjena y la vamos a pelar. Y la vamos a añadir en el estuche de vapor. Le ponemos la cucharada de sopera de agua, cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, sacaremos el estuche y lo vamos a añadir en la taza de garbanzos, que ya están cocidos, un poquito de comino, al gusto, sal, pimienta, y las cinco cucharadas de sopera de salsa de tomate. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo, ya tendríamos otra rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si es así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.